¡Vale a correr! ¡Vale a correr! ¡Vale a correr! Por ahí ya estamos viendo que se van a presentar los players, banda rebeldía, la historia musical de México, Flama Roja, los elementos ejecutivos del norte y el pueblo de México. ¡Vale a correr! ¡Vamos a ver qué están haciendo! ¡No les vamos a tocar! Porque vamos a ver qué están haciendo estos muchachos. ¡Hola, hola! ¡Arriba! Ya vemos aquí a los muchachos. ¡Se me hace que por aquí tenían a alguien, no? ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡Hola muchachos! ¡Muy buenas noches! bueno corriendo que sentía que no nos alcanzaba por qué preciosa el gusto de nosotros y gracias a dios que ya se presentó la oportunidad de tenerte aquí porque no tenés gusto con nosotros ni yo tampoco eh y bueno pues el día de hoy se está presentando ay miren quien salió por acá hola 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 buenas noches buenas noches en esta ocasión los vamos a invitar a nuestra casita en este pequeño espacio está un poco chiquito todavía se hace calor pero nos podemos poner cómodos siempre vamos un paso adelante hijo de su mecha pero le gusta dar un paso adelante y que no van a venir pues tienen que venir a la radio les dicen que no los queremos ni los locutores tenemos esto que onda que onda una sorpresa para la radio reina del sur no pues si me llevo una tremenda una tremenda sorpresa y bueno aquí están todos los muchachos listos vienen cansados vamos a ver muchachos platíquenos 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 que planes que 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 hagan así salita no te no digas que no tienes porque los players de la Tuzandra siempre amamos sobrevenidos híjole híjole un bonche de playeras y todas son para ustedes eh híjole radio en la reina del sur los players de la Tuzandra por supuesto miren quisimos hacer este detalle los players de la Tuzandra yo soy el que me encargo y tiene que agradecer al copo joven porque los puestan más grandes que nosotros si que se vea que se vea la exclusividad la exclusividad la exclusividad sobre todo ya que esta un bonchezon de playeras eh a la hora que ustedes digan las echamos a la cara miren 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 que belleza asi que vamos a estar recalando unas en cabina para que esten pendientes eh miren son hartas porque hagan hartas llamadas de pierna yo queria yo queria sorprender a los players y que creen que los players de su bandero que creen un hombre y esto no todo todavía falta que te subas a lesionar con nosotros ponerte tus sombreros ah claro casi te vamos a vestir de players o mínimo vamos a zapaldear allá arriba casi no se me da pero pues vamos a bailar como de que no y bueno pues esta nochecita fria siento Lucas bueno no es tan frio eh la verdad hay un ambiente muy rico oye muchachos se sienten bueno porque como que no nos quedan allá es cuando estamos acá bueno vamos a iniciar los regañaron vamos a iniciar con lo mas platicón que tal mi nombre es miguel ángel méndez gonzález vocalista de los mas perrones players de tu santa y contento de estar nuevamente aquí transmitiendo para la reina del sur puro players que tal amigos buenas noches cordial saludo a toda la gente que nos ve Leandro Padilla te clara su código saludos que tal buenas noches mi nombre es Isidoro santo soy guitarrista de players de tu santa ay el seguro es el mas alto oigan seguro es el mas alto el mas alto soy yo tranquilo 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 hola yo soy Alex segunda voz y percusiones de los players de tu santa que bueno que nos acompañan saludazos que tal amigo yo soy su amigo Charly Medrano baterista de los players de tu santa bueno soy amigo Roberto García saludos a toda la gente al gentil auditorio de la reina del sur por supuesto un placer enorme eh llegar a sus hogares a todos ustedes por nuestra red social y por supuesto saludos con mucho cariño para todos grandes chiquitos gorditas flaquitas ah ya le mandaron saludos a mi a todos un fuerte abrazo amigos los players contentos de estar por ahi saludandos por medio eh por ahi de la gran señora de la reina del sur y pues bueno estamos bueno con los players ustedes ven que son muy queridos yo les he dicho no es que uno tenga consentidos la gente es la que nos los pide la gente nos dijeron no que van a estar los players queremos algo es que como no consentir a nuestros amigos de los players de tu santa queremos que nos platiquen a ver Jorge donde van a estarse presentando que andan haciendo hemos estado trabajando aquí por todo lo que es centro de la república mexicana ya sabias tenemos bastante trabajo y también queremos mencionar a toda la gente que estuvimos en centroamérica que estuvimos para guatemala la gente nos siguió muy bien de maravilla ahorita no hemos estado trabajando para la unión americana pero también le mandamos un solazo a toda la gente de para allá que siempre que vamos radio de la red ha sido testigo radio de la red del sur ya por el combo hogar y todos ellos que la gente gracias a dios nos apoya mucho la radio y pues estamos contentos traemos nuevos proyectos viene el nuevo disco completito viene otro nuevo video que ya están preparando y por supuesto muchos proyectos que poco a poco les vamos a ir anticipando comentando en su momento su siguiente material discográfico cuánto serían ya con este que tiene Jorge sería el de línea número 36 si no me equivoco el número 36 de línea más aparte las recopilaciones diez o quince recopilaciones que han existido que las disqueras han y bueno qué nombre trae todavía no no sé ni preparación se están cocinando ya estamos cocinando el título del disco del álbum híjole yo voy a enviarte radio la rienda azul ya platicamos día y noche contigo por whatsapp te voy a mandar me van a pedir tu número no lo paso de una vez les digo igual podemos negociarlo solo para negocio no para enamoramiento por favor hijo de su mecha no hombre qué bueno qué gusto estamos ya el video lo vamos a grabar si Dios lo permite en unos quince o vinte días ya estamos viendo un nuevo sencillo que esta fue chingona es el tema nuevo que nunca se ha escuchado es un tema recién hecho para toda la gente los de los play revisando graban videoclipses en México o en la Unión de México vamos a grabar el video aquí vamos a grabar les adelanto que es un corrido un corrido pero no es corrido de alto voltaje no es un corrido alegre un corrido de fiesta es un corrido bonito para que toda la gente que le gusta pisar y divertirse en grande pues pueda disfrutar de la música pues vamos a estar muy pendientes quiero mandarle el cordial saludo a nuestros amigos de Rancho 24 que también bueno siempre andan patrocinando Radio La Vena del Sur y para que hay chalecos para todos para todos claro que sí mi padrino no se agüita un saludo para mi padrino saludados soy XC allá para el padrino de Rancho 24 puro Flyers Primo si y bueno este pues podemos a ver para que ven su chaleco también soy XC ah ok nos van a dar las las hallas para ello que su quede porque luego pues como yo todo me queda grande jejeje jejeje bueno Jorge me da muchísimo gusto pues vamos a estar transmitiendo eh todo el evento ahorita pues ya lo pudimos agarrar ya te parece les cantamos un pedacito Que se me acabe la vida Hijo de tu mecho Nosotros ya estábamos prevenidos desde temprano Vamos a cantarle un pedacito de lo más nuevecito El disco, como ya lo dijo mi compañero Ya casi está en puertas, se está cocinando Ya está casi listo Y está hecho para grandes Medianos y chiquitos Para todos los edales Quiero decirles que el disco ya está completo Lo que estamos preparando es el video Ya estamos viendo una disquera que le llegue el precio Estamos buscando También unas cuantas modelos Que quieren participar Así que hay que apuntarse Porque bueno, ahí nos pueden mandar Los ponemos ante la reina del sur O los players Las que quieran participar Pueden ser de 5 a 10 chicas, no importa Nosotros somos 10 así que Pero tienen que comprobar que son fan De hueso polvo Tienen que solteras las muchachas Tienen que amar solteras Y entonces yo ya entró Porque no nos gustan las broncas Ni los ojos Este tema ya por ahí Ya lo han estado escuchando En el radio de la reina del sur Por supuesto Estamos muy agradecidos Y bueno, vamos a cantar Un pedacito de este tema Que estamos promocionando Se llama Que se me acabe la vida Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino Que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño Y que se siente en tu pecho De veras que ya me fui ¡Adiós, Monaco! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Para mí, Simón Oigan Yo por primera vez Me vengo aquí Con los muchachos de los Players Ya qué buena la ocasión Que se hizo el evento En María de Bravo Pues por algunos motivos No pudimos estar presentes Y yo que no No me iba a desagar Ni los dejaste plantados Los dejé plantados No Pero ahorita Nos vamos a hacer Que nos perdonen Los muchachos Entonces Entonces, la primera vez que estoy aquí con ellos, que cantan y me cantan a mí, señores. Y bueno, bueno, a ver, ¿qué nos explican? A ver. Pregúntanos, tenemos respuestas para todos. A todo lo que nos preguntes. Hasta dos, tres mentirillas por ahí. No, no, no. No lo inventamos. No, 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 muchachos. Bueno, antes que nada, comentarles, por ahí estamos trabajando, ahorita aquí en México, estaba diciendo Jorge por ahí que no hemos ido a Estados Unidos, estamos dejando descansar la plaza un poquito. Estuvimos trabajando siete años consecutivos, sin dejar por ahí casi ni un mes de estar por allá. Y bueno, es tiempo de retomar nuestra República Mexicana, por supuesto. También algunas áreas de Centroamérica, que gracias a Dios y a la gente que nos apoyen. Quiero mandar un saludo a toda la gente por allá de la Tia Pachac, hasta allá a Guatemala. Yo sé que nos están viendo hasta allá a Guatemala. Un saludo a ellos, porque bueno, les doy el favor de invitarnos el pasado 13 de mayo. Y a toda la gente por ahí, un saludazo. Y bueno, comentarles que aquí estamos trabajando, por ahí tenemos haciendo recorrido nuestra gira por San Luis, estados que por ahí nos han estado apoyando mucho, como Oaxaca, Veracruz, a Chiapas, a toda la gente que nos está viendo, de Querétaro. Pues muy agradecidos, por supuesto, a nuestro Michacán y Guerrero, Estado de México, que nunca nos dejan por ahí de escuchar y seguir. Saludos a todos ellos. No, hombre, pues vemos que los muchachos van con todo. Sigan, sigan. Ahorita, en unos momentitos, sigan la página, porque vamos a estar transmitiendo. Salgan acá bien galanes los muchachos. Ya bañados. Ya bañaditos. Ya tenemos el jacuzzi. Súper a perfumados. Que huelen muy rico, déjenme les digo. Huele muy rico, que me vean cervecita o no sé cómo. Ay, no, no es cierto, no, no, no es cierto. Huelen muy rico los muchachos y de verdad, ahorita vamos a estar transmitiendo cuando se suena al escenario. Oiga, vemos que afuera de aquí del camión, ahorita vamos a grabar, hay mucha gente esperándolos ya. Sí. Todos aquí afuera preguntamos, hey, hey, a qué hora salen los playos, venimos a ver a los playos. Sí, sí, de verdad estamos encantados y a las escondidas con todo el público, que siempre está presente. Ahorita a lo mejor les van un poquito seriocitos, pero no me van a ver ahorita arriba. Ahorita aprendemos la cosa. Yo te necesito de... ¡Aaah! ¡No me vean! Es que es la canción, la canción. ¡Apásela! Eso nos alegramos. Ya vi aquí, ya vi aquí. Bien, y es la... Ahora sí lo avisaron, eh. ¿Y quién es el más serio? ¿Quién es el más serio? Ya me habías dicho, ¿quién es el más rojo? ¿Más el mejor? Yo. Sí, sí. El más el mejor es Miguel. Debo agradecer a los compañeros. El más serio es de André. El más serio es de André. Sí, el más serio. Me da al serio, porque ahorita, ahorita vamos a enterlos. No me den cerveza, porque me alboroto y... Yo soy el número dos, que sé, yo soy el número dos. Y de fiel también el dos. Yo también, yo soy el número tres. ¿Todos solteros, verdad? Sí. Todos solteros, que bueno. Saludazos para el amigo Gerbenítez, para la señora Rossi, para el DJ de Radio La Reina del Sur. Saludazos para el lado. Que casi se venían los de La Reina del Sur, pero ¿qué creen? Que también quiero felicitar a mi compañera, a Bomocito. Y aquí ya ven. Ya ven. No, no nos invitó. ¿Cuáles son? No vinieron, hija. O sea, sé que cada que se va. No nos invitó. No, a mí se me invitó. A mí se me invitó, llegó la invitación, pero... Tenían de ver. A ti también se llevó a dar. A ti te llegó la invitación. Sí, también. Nos la hicieron llegar allá. O sea, las hicieron llegar mediante WhatsApp y también cuentan. Felicidades, Bomocito. Felicidades, mi bojo. Te quiero mucho, Katato. Que Diosito los bendiga. Y bueno, pues... Que Diosito los bendiga muchos años con muchos hijos. Y ya tus hijos. Así que pones a trabajar. Cada hijo es una bendición. Arco, Katatito, sarto, bomocito. Entonces me falta tenerme. Híjole, yo tengo las mejores tradiciones en mi video. Pero bueno, muchachos, rápidamente, ¿cómo nos encuentran en las redes sociales? Claro que sí estamos a través del Facebook, por los payers de Tusantla, en el Instagram, los payers de Tusantla Oficial. En el Twitter, arroba, payers de un bajo oficial. En Facebook, los payers de Tusantla. Ahí estamos. Y en el YouTube, los payers de Tusantla, también, para que sigan toda nuestra música. Y también a través de las plataformas digitales, como les iTunes, Spotify, y todas las plataformas. Ahí está la música. Y ahí está la música. Nos visita los payers de Tusantla. Gracias. Bueno, pues así, ahí sigan a los payers. Síganos ahorita. Este evento, la mera verdad, va a estar a reventar. Y, pues, bueno, vamos a seguir. Nos hemos preguntado una cosa. Soltera, casada, divorciada, juntada. Solterita. ¡Eh! ¡Eh! Vengo soltera. Vengo soltera y soy soltera. ¡Uh! Eso es todo. Venía soltera. Bien acompañada. Bien acompañada. Traigo, traigo, traigo buenos guaruras. A ver, ahorita nos vamos a emborrachar para ver si me dejan pescar. Aunque sea un resfriado. Bueno, y a veces empiezan a echar algo, ya nos arriman tantito. Porque también los músicos ocupamos. A ver, estamos a resaltarnos. Alcohol, aunque sea para las rodillas. Para la ruma, caramba. Nos chingamos la rodilla y ya nos echamos para los dolores. Y bueno, muchachos, también hay algo que todos tienen la curiosidad. Yo también la tengo. Queremos que nos accedemos. ¡Oh, Dios mío! Se vayan a esconder las ropas. Tendieron las camas. Así como este. Vamos a hacer la siguiente pausa. Es que es como yo cuando llegan las visitas. Espérenme, déjenme. Déjenme, déjenme. ¿Qué te parece si lo hacemos en la segunda entrada? Sí, en la segunda entrada. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Recuerden los calzones. Es que, ¿qué creen? ¿Que aquí ya aplicó? ¿Ya aplicó? ¿Ya viste, Juan? Ahora sí, ¿viste cuántas caras de preocupados? Pregiéndome yo. Su mecha, hijos. Chachas, escondos. No, no se acuerdan. Siguiente, ¿cómo es que somos? Sí, en el segundo bloque. A ver, en el segundo bloque, en el segundo bloque va a ser, ok. ¿Saben qué que pasa? Jorge, es que ya, ¿ves que ya está el agua de calzón? Sí. Entonces, quiero revisar tu aire acondicionado, porque ya hay una nueva moda. ¿Lo han visto? Ponen ahí el calzón y el aire lo respira. Entonces, ya sabíamos todos los secretos de todo. Lo que pasa es que le pusieron a Miguel y aquí venimos todos respirando. Es que, dicen, dicen, yo no lo sé. Entonces, todos tenemos la inquietud. Ahorita está, bueno, el camión se ve muy grandótico entre ahí. Y aquí está muy chico. Lo que pasa es que este compartimento lo dejamos aquí, porque, miren, después de ahí se ve una pequeña sala. Acá está. Vénganse. Pásenle, pásenle. Aquí ya cuando se trata de hacer negociaciones de todo tipo, ya pasan hasta acá. Puro pago, exactamente. Contratos y todo eso. Y pues ya más para atrás, ya no puede pasar nadie. De las personas que asesoran, a veces tenemos prohibido subir mujeres, más que nada. A veces, pero, a veces pasan familias que está un poco lloviendo, digamos, o que está peligroso. Que hay mucha gente. Vamos pasando de cinco personas a cinco. Bajan, ingresan a los cinco. Les atendemos aquí con mucho gusto. Siempre atendemos a todos los otros. Pero bueno, ya están, nos están atendiendo. Ay, más lloro. Claro, claro, los vamos. Todavía falta, todavía falta. Esto es el puro comienzo. Así que, en el segundo bloque. Van a ver, hasta cuando andamos, se va poniéndose la tanga a Miguel y todo. A ver, Miguel, enséñanos la tanga. Ahora, ahora, no traje. Ahora, traje de luchador. Ahora, el pelo suelto. ¡Ve, Álvaro! Anda, por un río. No, no, no. Está grande. Ahorita, a ver, una puerta de género. Más puertas. Yo soy Carla Patiño. En un momentito, empezamos. Y las muchachas, pero no nos van a presumir, pues aquí es su casa de viaje, ¿no? Porque es la que se lleva. Yo creo que la principal es, todavía la segunda es donde llegamos con la familia. Porque estamos en la mayor parte del tiempo viajando. Siempre les he dicho, ¿no? La agrupación es su segunda familia. Sí, exactamente. Entonces, pues yo los felicito, muchachos. Oigan, vengan a Toluca y vengan al foro Sina. ¿Cómo se dice? Sina. Al foro Sina. Y vénganse. Va a estar buenísimo el baile. Yo se los recomiendo. Y si vienen a saludar a los bucheros cuando terminen y quieren tomar una foto. Y ya estamos perfumados también. Huelen rey. ¿Verdad que sí, muchachos? A mí que se echaron el perfume ese que atrae a las mujeres. Oigan, denme porque no. Esa de peromonas. Yo no pesco ni gripa. Esa es la que tú piensas, mamacita. No me den cuerda, no me den cuerda. No, no es cierto. En un momentito regresamos. Muchísimas gracias. Los vamos a agarrar cuando se estén cambiando. No te vienes, ¿no? Puedes de que Carla Patiño siempre nos metiche en todos lados. Nos vemos. Bye. 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 Bye.